Tengo tres poemas que escribí ahorita El primero se llama Encontrándome Dice, tengo ganas de explicar ese sentimiento Pero no lo voy a encontrar Busco y busco y parece que no existieron Se siente un vacío dentro de mí Como si hiciera falta llenar algo Tal vez sea algo que te debaste cuando te fuiste Tal vez sea algo que no pude encontrar Tendrías que haber muerto para saber todo lo que has perdido Para darte cuenta de que tan vacío estás en su mente Tendrías que haber amado tanto a una persona Para poder darte cuenta Y el sentimiento no es mutuo Tendrías que haber querido a alguien Y verlo partir frente a tus ojos Tendrías que tener mil y un razones Para no volver a amar Para sentir odio Para no volver a creer en ti mismo Pero ¿sabes algo? El día de hoy desperté del lado correcto Me sentí mejor Supe que era el día Oh sí, hoy era el día correcto Los miré A cada uno de ellos A todos los que en verdad Puedo llamar a mis amigos Y supe que tenía a las mejores personas conmigo Y las que nunca podía llamar falsas amistades Supe que nunca perdería la fe al estar con ellos Supe que podríamos hacer miles de locuras Y seguir sonriendo Porque eso son ustedes para mí Las sonrillas que llevo en mi rostro día a día Al saber que en verdad cuento con alguien Que pueda llenar ese vacío dentro de mí Que hace sentir que en verdad que sí vivo Las últimas dos eran como para deshorarme De tanto tiempo que he estado sufriendo por cosas Y como todo el mundo sufre por dolor Y dice Eso se llama Esa pequeña persona callada Siempre tan tímida Siempre tan curiosa Siempre tan callada Siempre tan Tú Tener que esconderte Solo para poder estar cerca de las personas que quieras Escondida en un rincón Tan solo a la vez tan feliz Es tan valiente a tu parte Tan fuerte Y quisiera ser como tú Quisiera poder sonreír al verte Pero en vez de eso Solo una triste sonrisa sale de mi rostro Y un mar de lágrimas sale desde adentro Al ver cómo lentamente te alejas Al ver cómo tu alma se desprende de mi ser Y mis recuerdos Y mis recuerdos Nunca tuve la oportunidad de decirte gracias Por todos los momentos que me diste Y de tortura tengo el sonido de tu dulce voz diciéndome Te quiero Y el saber que nunca más lo escucharé Y ya la última Dejarte irse ya Dice ¿Recuerdas la primera vez que la viste? Yo sé Y cada vez duele más y más ¿Recuerdas el primer beso? No Pero fueron más dulces que he probado En sus labios Tan Tan dulces Y los míos tan Usados Recuerdo crecer tu cabello Es el mismo cabello que veo día a día En todos lados A donde veo y a donde voy Sabes La gente siente dolor Al ser Lastimada por otra persona O a alguien que amaba Yo solo siento dolor Al saber que la persona a quien quiero No confía en mí Y me echa en cara a mi pasado Tuve mil razones para continuar amándote Pero solo una para olvidarte Y creo que es hora de abrir las alas Que yo seré el cielo si te quieres volar Gracias Muchísimas gracias